ARCHE Ofer, bien con el exterior. Arche, que bien ha metido el cuerpo. ¡Arche, gol! ¡Gol! Esperemos que en ese también lo sea. Partido Xavi Molas. ¡Cojo, gol! ¡Golazo! ¡Saca a Mario León! ¡Gol! A buscar la pelota de Edgar Álvaro. Ahí la deja con una de Edgar Álvaro. El rebote, el disparo de Villalba. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del parcero! ¡Gol! Amortigua entre pecho y panza y barriga. ¡Ojo, Segovia! ¡Le pega un golazo! ¡Gol! 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 ¡No me lo creo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Pero lo que importa ahora es el partido que hace locos. El chat ya puede ir votando. ¡Gol! 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 ¡Saca la polta pata! ¡No es David Copperfield! ¡No! ¡Se llama Magic! ¡Gol! ¡No! 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 ¡No!